La Baja ¿No queréis que los de La Baja iros a hacer puñetas? y ah 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 La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe La ciudad de Guadalupe Ah, entonces vais bien. No sé a dónde y a dónde vamos. Entonces sí vais bien. Ya alborotados. Esto no va. Hay que ir a grabar por ahí a la alta. A ver si encontramos la venta. A ver si encontramos la venta, Pedro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿A dónde? Aunque beberme hace mal. No más por este momento. Te verás tan especial. Por ti, por ti. Solo por ti. Esta se va pa' dentro. Adentro, eh.